hola buenas tardes amigos de ebro noticias nos encontramos aquí en el puente sobre el ferrocarril de la maraña en el municipio de pénjamo sobre la carretera la piedad pénjamo tengo el gusto de estar con mi compañero amigo ricardo rodríguez ricardo cómo estás bien bien buenas tardes la escena usted la puede ver es una escena pues dantesca vamos a decir se se incendió a esta plataforma que llevaba porraje que llevaba paja y todavía vemos que hay vestigios de las llamas del fuego de cómo cómo terminó esta esta unidad esta plataforma vemos que hay elementos de la guardia nacional división carretera sucede maneje con precaución porque se está ralentizando el el tráfico en esta en esta en esta zona saludamos a la gente de guardia nacional estamos haciendo la transmisión en vivo este esto que es que se va a seguir las indicaciones evidentemente para evitar que haya algún desaguisado vemos que está una plataforma prácticamente quemada incinerada y se está quemando sigue quemándose el contenido de este saludamos a la gente de guardia nacional si nos pueden dar algún poquito de detalles de esto vale gracias gracias todavía queremos pensar que los trabajos de peritaje vemos unidades de bomberos de benjamo y la aseguradora también que nos podía faltar está de aquel lado hay presencia ya también de pues de las personas que están involucradas para llevar a cabo las soluciones de problemas aquí en esta parte déjame decirte que sale mucho del forraje que va precisamente hacia su carne hacia vista hermosa entonces esto es ver aquí los camiones con forraje es muy común y bueno en esta ocasión lo que no es común es ver que se incendien y menos dentro y menos y menos en esta época no que donde hay humedad en el ambiente ahí está el cielo está nublado así es y bueno esto va a tardar difícilmente lo van a poder apagar de hecho ya ya vemos incluso que que dejaron una de las de las mangueras los bomberos de benjamo este pues se irán las en las maniobras probablemente vayan a mientras tanto maneje con precaución lo que siempre le recomendamos bájele a la velocidad súbale a la seguridad porque éste puede puede ocasionar un accidente que queremos pensar también que ya el humo provocado por por el forraje consumido por el fuego ya también bajó así es no y la otra situación aquí es estamos y alcanzas a ver aquí al fondo le dice la piedad de la maraña si esta parte de la carretera no se terminó para que saliera por esta misma ruta entonces tiene que regresarse debajo del puente hacia este lado en sentido contrario para de aquí dar la vuelta en u y tomar la carretera hacia la piedad hacia guadalajara pues este es el reporte ahorita vamos a tratar de recolectar más información buenas tardes